La información más relevante de este 13 de junio en 60 segundos Con miras al VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia nuevos retos y realidades a realizarse en Puebla fue inaugurado el precongreso de la omisión a la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes El gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, confirmó que el secretario de Coordinación, Jorge Gilricho le manifestó su deseo de participar en el proceso de elección de dirigente municipal del PRI por lo que renunció El consejero presidente en Campeche del Instituto Nacional Electoral, Luis Alvarado Díaz reveló que de acuerdo a los reglamentos establecidos antes del 30 de junio se publicará la convocatoria para elegir a los que integrarán este organismo Para dar mayor fortaleza a la Procuraduría General de Justicia fue inaugurada la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Autotransporte con lo cual se le brinda mayores garantías a las personas víctimas de este delito El Comisionado Nacional Antisecuestro, Renato Sález Heredia, dijo que en Campeche se ha reducido en más del 60% este delito destacando que en lo que va del 2014 no se ha presentado ningún caso en la entidad Más información en www.campeche.com.mx